resumen semanal su programa a través de neutral fm inicia este viaje de información titulares en su opinión el presidente de la república luisa binader dijo que no celebra triunfo ni llora derrota mientras se reunía en el polideportivo domingo sabio con los funcionarios del palacio dirigentes políticos y varios de los que salieron airoso como alcalde mientras el líder de la fuerza del pueblo león fernández expresó este jueves en la noche a través de una cadena de radio y televisión que el gobierno hizo un uso desmesurado del poder comprando cédula extendiendo la tarjeta a nivel de navidad hasta el mes de junio y otorgando pensiones especiales y hasta se ejercitó la presión e intimidación en votantes opositores colegio de abogados fue ocupado hoy temprano el local por personas vestido de negro y se mantienen ahí mientras la policía no contra no controlaba no actuaba para retirarlos según informó estatal de vidal potentiri se levantan voces que piden unificación de elecciones habemos manager albert pujols es el nuevo dirigente de la tropa escarlata su contrato es garantizado por dos años natalie peña comas actuará en madrid el cairo moscú y ancara en estas presentaciones la artista conmemora los 180 años de la independencia de la república oposición conformada por el bloque rescate rd tiene hasta el martes para hacer el acuerdo general ante las elecciones presidenciales y congresuales según la cepal américa latina crecería un 1.9 por ciento bueno reyes entonces el primer punto que vamos hoy a destacar a comentar es sobre el proceso electoral recién finalizado el domingo 18 de febrero fue un proceso en orden y sentido general no hubo de problemas en cuanto a la que la gente hiciera su fila votar a hubo un muerto lamentablemente pero no es cosa de verlo como una tragedia nacional porque en toda la mesa se votó a nivel nacional y había tres dos bloques de partido compitiendo el bloque de rescate rd conformado por la posición pd de fuerza del pueblo y prd y unos cinco o seis partidos y lo que era el frente de gobierno oficial donde la encabezaba el prm bueno hay país después de febrero 18 hay muchas razones por la cual sentirnos un poquito desesperanzado sin embargo sin embargo creemos que todavía hay patria hay muchas 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 informaciones que han surgido en medio de esta este periodo post electoral esperamos que esos esas situaciones que se se han comentado no se vuelvan a repetir sin embargo la organización de estados americano ha señalado la compra de cédula o algunas que otras anomalías en el proceso y tenemos realmente la oposición prácticamente sorprendida porque no pensaban que podían alcanzar los niveles de votación que alcanzaron exactamente renzo el proceso fue ganado ampliamente por el partido de gobierno el prm sacó alrededor de un 6 de 70 por ciento y la oposición entre el pld y la fuerza del pueblo y prd apenas llegaron a un 25 30 por ciento decirte que la cantidad de votos que sacó el prm le dio para ganar cerca de 25 provincias y una pequeña parte la sacaron entre la fuerza del pueblo y el pld es decir que a pesar de la gran abstención que la parte muy negativa del proceso cerca de un 53 por ciento de abstención y más y cerca de un 65 por ciento en las 11 provincias principales que distrito nacional santiago santo domingo norte el gran santo domingo la vega san francisco hay un 65 por ciento si tú la sumas entonces lo importante saber aquí brevemente renzo porque la gente no fue a votar qué pasó ahí aunque el comportamiento es muy parecido a otros procesos en cuanto a la elección de alcalde de regidores primero hay un grupo de personas que no cree en este tipo de certamen electoral piensan que pierden su tiempo y es están desmotivado al ver cómo los políticos asumen posiciones de frente a la ciudadanía y en el en el momento que toman la posesión del 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 poder de la autoridad van desgastándose y van asumiendo posiciones un poquito parcas poco fiables y que no realmente no representan a la ciudadanía eso es una parte eso es una parte la otra parte es en los manejos que se que se dan en los partidos de oposición los los manejos que se dan en los partidos de oposición y estamos también pensando que esa esa ese posible inversión que se ha hecho desde el poder es otra de las razones otra razón podría ser en la no entrega a tiempo del dinero que le corresponde a los partidos políticos para hacer su campaña para pagar a sus delegados de esas esas cuatro esos cuatro aspectos a mi modo de ver son los lo que tienen que ver con el la respuesta que ha dado la ciudadanía al al certamen electoral en conclusión estimado público el certamen del domingo seca se caracterizó por varios aspectos reinos querido público primero una gran abstención cerca de un cincuenta y tres por ciento a un cuarenta y siete por ciento voto de ese cuarenta y siete por ciento votó solamente veintidós por ciento por el prl es decir que de cien por ciento de la población solamente el veintidós por ciento fue que votó por eso que leonel en su discurso de ayer en su palabra de motivación y de orientación política al país entero habló de una victoria pírrica porque de cien por ciento solamente veintidós ahora el gran ganancioso fue el perreven nadie discute eso cuál es la otra característica del proceso renso la compra de cédula de manera abusiva de manera descarada la forma de impedir que la gente dejara de votar a nadie se le puso una pistola a nadie se le se le metió preso renso aquí no hubo un ciclón en el país aquí no hubo el kobe pero más de un treinta por ciento dejaron de ir querido público porque se le compró la cédula antes o porque la gente como tú dices no tenía entusiasmo suficiente para votar por una alcaldía cuando está pensando en la presidencia de la república eso fue eso provocó que esa gran abstención entonces el prm aprovechó el porcentaje que tiene la población de simpatía que la tiene un partido muy fuerte y logró y desde ese punto de vista debemos felicitar logró que su militancia fuera a votar e impidió por la compra de voto antes y después que una gran parte de peledeístas de fuercistas y simpatizantes que no iban a votar por el prm se quedarán en su casa esa conclusión fue la característica del proceso electoral del domingo que también fue un proceso como te dije categorizado por la participación ciudadana y los elevadores internacionales con un proceso tranquilo pero que ellos mismos dijeron que vieron que se estaban comprando la cédula bueno hay veces que caer en gracia es muy importante mucho más importante que ser gracioso parece que el el gobierno el pueblo a cree firmemente que el gobierno lo está haciendo bien y cualquier persona que ellos postulan a una determinada posición política en este caso los directores municipales alcaldes y alcaldesas representan los más caros los más caros anhelos de una ciudadanía que aún demanda orden en el tránsito recogida de basura y desechos sólidos por parte de las industrias rescate medioambiental de zonas en referencia en referencia en referencia a los distritos a los catastro linderos construcciones ilegales parece ser que ellos están trabajando bien y como está trabajando bien por eso le dan el voto de confianza esperamos que para el próximo torneo electoral que es en mayo las autoridades elegidas representen real y efectivamente lo lo más importante de la ciudadanía la creencia en el en el sistema democrático y que éste pueda resolver los problemas del pueblo el otro punto importante el segundo punto importante de este segmento antes de que vayamos a la pausa y aquí tenemos que ser muy breve es la autor el otorgamiento del premio nacional de literatura que sucedió hace una semana a favor de juan carlos mieses no puede decir algo por favor yo tenía aquí los la obra de juan carlos mieses pero me interesó más aún el grupo de personalidades que han sido elegidas en anteriormente anteriormente desde el 92 manuel del cabral pedro mil manuel rueda antonio fernández espense mario veloz marcio veloz magiolo virgilio díaz grullón lupo hernández rueda mariano lebrón sabiñón víctor villegas carlos esteban davy ilma contreras franklin domínguez andrés l mateo diógenes valdés maría hogarte diógenes céspedes bruno rosario candelier josé alcántara al manzar mateo morrison janet miller armando al manzar josé mármol tony raful roberto marcalle a breu ángel hernández federico enríquez gratero manuel salvador gotier manuel matos moquete león david manuel mora serrano y soledad álvarez y entonces en la elección de en el 2020 de juan carlos mieses de juan carlos mieses te faltó renzo dos figuras brillantes dos figuras esterales en ese listado naturalmente del 92 para acá es el listado que tú dices es cierto pero si tú te trasladas dos años más atrás en el 1990 en aquel año fueron electos dos expresidentes de la república que son dos dirigentes políticos de trascendencia nacional internacional que fueron el profesor juan voz y el doctor joaquín balaguer que anteriormente a ese listado a esos años ellos habían sido escogido como premio nacional de literatura al mismo tiempo verdad creo que sí porque en 1990 el mismo año eso fue cuando coincidía con el proceso electoral de 1990 aquellos se enfrentaron entonces decirte renzo que de los libros más importantes de juan carlos mieses un novelista dramaturgo y poeta de 77 años me parece que él es de higüey del seibo del seibo es una provincia lejana y poco mencionada y además un literato renzo intelectual acabado acabado pero que él tiene una vida muy frugal muy al margen de los problemas un hombre de poca exhibición en el medio ambiente en el medio artístico cultural y político y quizás por eso mucha gente no lo ha conocido bien pero sus obras están ahí por ejemplo yo voy a mencionar alguna flagelum day urbi el orbi con ese él tuvo un premio si boné en 1977 me parece aquí el edén dulce el decorum que quiere decir en español dulce y decoroso dulce y decoroso y una obra de teatro como son los varios obras de teatro como son los siete sueños de meseda san y la cruz y el centro es decir que y escribió dos novelas que se llaman el día de todos y las palomas de la guerra que son dos libros de poesía la poesía son dos novelas la poesía escribió otros libros renzo terminamos ese tema tan interesante sobre el otorgamiento del premio nacional es muy interesante en medio de toda esta situación electoral o post electoral que le da un refrigerio y pone a la gente a vivir otra dimensión a vivir otra dimensión pero recuerda que eso fue antes del proceso electoral pero a recrearlo ahora lo ponemos en el justo contexto después del proceso electoral venimos en 30 segundos y hacemos una pausa contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en neutral fm m 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 La segunda parte de nuestro programa resumen semanal. Adelante Emerson Abreu. Arrenso, vamos a comentar que el fin de semana hubo el famoso juego de estrella de la NBA, la liga de baloncetos. Tú sabes que hay dos ligas, la este y la oeste. Pues resulta que la del este le ganó 211 a 186 a la oeste. ¿Qué tú opinas al respecto? Bueno, fuera de todo esto, el espectáculo que en lo que hoy se convierte el juego de baloncesto, igual que el espectáculo en lo cual se ha convertido la liga de fútbol norteamericana, no de soccer, sino fútbol americano, el espectáculo previo donde personalidades del mundo artístico abren el espectáculo. En este caso, la NBA tiene un espectáculo y se hace ese espectáculo presentando concursos como el de Stephen Curry junto a la tiradora de la WNBA, en la cual Stephen Curry le gana la competencia de triples. Vemos a un Carl Anthony Towns ganando, encestando 50 puntos, el máximo anotador. ¿Ese dominicano, Renzo? Dominicano. Carl Anthony Towns. Carlos Antonio Torres. Ok. Ok. Nada, vemos que la NBA en su afán de proyectarse como, aparte de un juego de baloncesto profesional, como espectáculo para llegar a las grandes mayorías y para deleite de muchos seguidores que tiene a lo largo del mundo, va tomando cuerpo el hecho de que la NBA ha sido cuestionada por antiguos exponentes como Charles Barkley, quien dice que ha dejado su origen, ha dejado su poca impronta en los últimos tiempos. Este juego, Renzo, como tú dices, ya está siendo criticado por la prensa y por expertos y por otros jugadores que brillaron, como tú estás diciendo, como Charles Barkley, el digital de todos esos grandes baloncestistas. Lo que se está planteando, Renzo, es darle un giro a ese juego, porque ya, aunque se llenan los estadios, porque Norteamérica es un país de espectáculo, de publicidad, y hay cuarto para pagar, la gente lo llena como quiera, pero ya hay personas críticas que no se conforman con eso y entienden que deben darle un giro a ese juego, que debe ser más competitivo, que los jugadores se cuidan demasiado y se mete la bola como un perro por su casa. No hay esa competencia. Y a los fanáticos les gusta la competencia, les gusta que los jugadores se vean que están jugando de verdad. Entonces, por eso se está planteando que se haga una competencia de los jugadores que juegan fuera de Estados Unidos, que hay muchísimos jugadores buenos, que viven en África, Alemania, dominicanos, puertorriqueños, argentinos, brasileños, españoles, contra los jugadores de Norteamérica, y que sea más competitivo. Por lo tanto, terminamos este punto, Renzo, diciéndote que eso hay que buscarle otro sazón, porque el sazón ya está quedando desabrío, y aunque se llene el estadio, los juegos de balonceto en Norteamérica, a la gente del mundo le está aburriendo mucho. Y vamos a hablar, Renzo, de inmediato, un punto interesantísimo. Hoy de madrugada, personas que no se saben de dónde son, pero que se presume que son personas de la otra plancha, que fue la perdedora, ocuparon el local del colegio de abogados. Bueno, eso, al ver, pienso yo, al ver esa muestra de poder en la ciudadanía dada por el PRM, me imagino que el que se cree ganador del certamen electoral que se hizo en el colegio de abogados, entiende que, como ellos han sido vencedores en las elecciones municipales, entienden que también son vencedores en el colegio de abogados. Tienen mucho, ellos creen que tienen mucha incidencia, y entienden que como ellos ganaron el certamen electoral... Del domingo. Del domingo. Ese espacio ellos lo deben ocupar. La prensa de esta mañana, el periódico El Caribe, el Istín, el Hoy, no destacaron esa noticia porque cuando ocurrió el hecho, me imagino que a las 5 o las 6 de la mañana, ya los periódicos habían salido a la calle. Los periódicos ya a las 12 de la noche ya lo imprimen, Renzo. Pero lo que se dice es, según la entrevista esta tarde, en un medio muy oído, Potentini, Trajano Vidal Potentini, dijo que eran personas vestidas de negro y hasta con su rostro tapado en algún momento. Y que la policía no hizo nada por sacarlo de ahí, someterlo al orden o retirarlo del sitio. Él habló incluso, Potentini, que eso ves, lo que hicieron ellos fue un estado de sitio. Ocuparon el local e informó también a Potentini, querido público que nos escucha, que ya el Tribunal Superior Electoral falló a favor de la plancha que ya había sido dado ganadora dentro del colegio, que fue la de Vidal Potentini, que dos veces fue dada como ganadora, la juramentaron y todo. Pero que el caso está ahora mismo en el Tribunal Constitucional, en fallo, a ver qué es lo que va a pasar. De todo modo, Vidal Potentini expresó con mucha preocupación que rechace el tipo de actitud porque ese local es del colegio de abogados, no de persona desconocida, que se supone, porque todavía no se sabe, se supone que son de la gente que participaron en la otra plancha a nombre de John, de ese muchacho, del otro que dirigía la otra plancha, que... Era respaldado por el PRM. Por el PRM, se supone que son de ellos porque son los que están en confrontación con la plancha que diría Vidal Trajano Potentini. Por otro lado, Renzo, vamos a darle una mirada breve a las páginas internacionales. ¿Sobre qué país comenzamos a comentar algo, Renzo? Bueno, el mundo entero está en guerra. Tiene guerra no solamente Ucrania y Rusia, tiene guerra no solamente Israel y Hamas, porque también hay guerra en Burkina Faso, en Somalia, en Sudán, en Yemen, en Nigeria, en Siria. Esas localidades, en el mundo no hay paz mientras esas localidades están en guerra. Actualmente nosotros conocemos mucho de esas dos guerras, las principales, que son la de Ucrania y Rusia y la de Israel y Hamas. Al respecto, Israel y Hamas tienen desde el 7 de octubre de este año y ya la otra guerra de Rusia y Ucrania cumple dos años. Entonces, hay algo interesante. Dice aquí que hay alrededor de 30 mil muertos en la guerra de Israel y Hamas. 69 mil palestinos han resultado heridos abrumando los hospitales del territorio y hay ahora mismo una ofensiva total desde Israel con el objetivo de aplastar a Hamas. Decirte, Renzo, que el lunes de esta semana Rusia penetró hacia Donbass y ocupó una ciudad importantísima, donde más de 1.500 ucranianos, dice la parte de prensa internacional, más de 35 mil, 1.500 ucranianos fallecieron en los combates y se retiraron, ocupando 31 kilómetros cuadrados el territorio por los rusos. Y en esa acción de confrontación de Rusia con Ucrania, se nota ya la preeminencia o el dominio de Rusia sobre Ucrania. Lo que está preocupando grandemente a la OTAN y ya comienza una nueva ofensiva de ayuda a Ucrania, porque no quieren que caiga sobre los brazos de Rusia. Eso fue este lunes. Y hoy viernes, dice la prensa, que hay que seguirle mandando ayuda militares y de alimento a Ucrania. Así como los egos en el ser humano no le hacen ver lo pernicioso de una actitud, los egos existen en las naciones. Hay un ego muy marcado en algunos países que se creen los dueños del mundo. Ojalá que esto no se prolongue más de lo que se ha prolongado, porque los que mueren son los niños, los jóvenes y los mayorcitos, que son los que tienen menos capacidad de movilidad, tienen que ir en los brazos de los padres. Y realmente el mundo toma un derrotero muy pernicioso. Muy peligroso. Muy pernicioso. Y miles de muertos, niños inocentes, muriendo, mientras las grandes naciones pretenden seguir dominando el mundo para dominar territorio y para tener poder político. Hay algunos aspectos que tenemos que mencionar y son dos considerando. Por ejemplo, la muerte del señor Alexei Nalvani, un opositor al régimen de Putin en Rusia, ha quedado muerto por un agente químico llamado Novichok. Este agente químico es una toxina potente, neuro, que afecta los nervios. De igual forma, este agente químico es comparado con el agente Sarin y como una toxina de alto nivel letal. El otro aspecto que queremos conversar es la resolución del gobierno de Netanyahu al respecto de la posición realizada por Luz Ignacio Lula da Silva comparando las muertes que ha infringido Israel a Hamás como un nuevo holocausto. Eso le valió al señor Luz Ignacio Lula da Silva ser llamado persona no grata por Benjamín Netanyahu. Actualmente fue llamado a consulta el embajador en Brasil, el embajador israelí a Brasil, de Brasil a Israel. Resulta que hay un presidente de América Latina que está siendo citado, está siendo juzgado en Nueva York. Y ahí sucedió lo siguiente, ya pasando a la parte de la lectura de periódico, de nota de periódico. Y dice el periódico El Caribe en el día del jueves de ayer que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se sirvió de la policía, oye Torrenzo, se sirvió de la policía, del ejército y la justicia de su país para proteger a los narcotraficantes y para amasar mucho dinero. Asegúrate miércoles la fiscalía en el juicio contra el exmandatario en Nueva York por delito de narcotráfico. Y aquí dice una nota del periódico El Día, el día de hoy lo siguiente sobre el proceso electoral del domingo. Dice, los resultados electorales muy apretados tienen la particularidad de que les suben la adrenalina a todos, y esto no siempre es manejable. Ocurrió en Dajabón, donde un resultado preliminar muy cerrado le daba inicialmente la ventaja por un voto a una candidata del partido de la liberación dominicana. Pero tras la revisión de los votos observados, el segundo resultado preliminar del conteo le da ahora la ventaja al candidato del PRM. En estos casos, lo mejor es atenerse a las reglas comunes para todos, dice el periódico El Día en su pequeño comentario de hoy. Los comentarios que tengo en el día de hoy es un comentario escrito por Julio Jacín, el jueves, el día de ayer, y se titula La Ascensión. Hay que dejar de decir que la gente no acude a votar a las elecciones de medio tiempo. Tenemos baja participación debido a que mucha gente no vota porque no le da la gana. No quiere y no le gustan los candidatos. Percibe a la política como una pose, como una actividad de oportunismo. A esto se le conoce como desafección de la política. Se muestra el enojo del pueblo hacia las posibles autoridades. La gente quiere otra oferta electoral, quiere otro comportamiento y no aprueba el quehacer político. Lo que pone la China agria porque resta la legitimidad del proceso electoral cuestionándolo. Los políticos, sobre todo de la oposición, tienen que evaluar su accionar y analizar las razones que han desilusionado a la gente. Renzo, aunque lo comentamos ahorita, el proceso electoral del domingo, se nos quedó algo importante particularizarlo. Saqué esa nota para terminar el programa. Decirte que la gente está muy preocupada o está tranquila también una gran parte del proceso del domingo. Y los partidos de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Y el PRD. Y el PRD que hicieron su alianza. La expectativa de cantidad de votos no fue la que yo esperaba. Entonces, lo que le hacemos un llamado a los simpatizantes de ese partido, a los dirigentes políticos, es que se sienten a reflexionar, a analizar con crudeza, con realismo político, qué sucedió ahí. Si fue que el PRM, además de comprar miles y miles de cédulas a miles y miles de gente en su casa, en los callejones, próximos a los centros de votación, además el PRM hizo lo que tenía que hacer. Y la oposición quizá no tuvo la galla suficiente de una u otra manera de sacar a la gente a votar o fue sorpresivo esta acción de abuso del poder político del PRM. Decirte que la mayoría de los alcaldes de la provincia más importante fueron ganadas por el PRM. Y hacerle un llamado a la oposición que en mayo, el próximo proceso electoral, sé que mucha gente va a ir a votar porque se interesa más porque hay presidencial y sé que tanto la Fuerza del Pueblo como el PRD buscarán el camino correcto que les permita competir con hidalguía, con dignidad y con la posibilidad de ganar este proceso siempre y cuando hagan la cosa correcta. Bueno, yo quiero terminar haciendo dos señalamientos. Uno, que a propósito del carnaval que inicia ahora, en este periodo, y a propósito de... A final de febrero y principio de marzo, todo es carnaval. Todo es carnaval. Pero se queda también de lado el hecho de que se recuerda, se conmemora la fecha patria. El 27 de febrero. 27, 25, 27, es el mes patrio, dice el mes patrio. Así es. Que no todo es... Política. Política. Debe haber un momento de reflexión, debe haber una posición de esas autoridades que fueron elegidas y de las autoridades que no fueron elegidas porque cometieron sus errores o no tuvieron la gallardía de ganarse el favor de la ciudadanía. Que recuerden que hay patria. Que más allá del 18... Claro, claro. Y antes de mayo hay patria. Y va a seguir habiendo patria. Que no se circunscriban mucho a la vorágine electoral, sino que busquen la manera de crear conciencia en una ciudadanía que necesita mucho de esos sentimientos patrios para seguir enrumbando el progreso, la solidaridad, el compañerismo, todo eso que alberga todo pueblo y que necesita todo pueblo para seguir adelante. Bueno, ya ustedes escucharon la palabra de Renzo Delgado Robel y de Emerson Abreu conduciendo este magnífico programa de 6 a 7 de la noche todos los martes. Lo esperamos el próximo martes y le decimos que pasen buena noche. Buenas noches. Emerson.